Te saluda Richard Arauz, para usted que está buscando la pinca ideal, te presento esta propiedad. Pinca agrícola de 18 hectáreas con documento en la vereda Caramolita, a menos de una hora de la carretera municipal de Puerto Rico, a 15 minutos de la carretera terciaria por un camino de herradura en muy buen estado. Tiene una casa en material con energía de potentes paneles solares, cultivada en café, cacao, plata, aguas de dos quebradas. El paraje es pendiente modulado y las tierras verdes, espectaculares para cultivar cualquier cultivo de la región que desee implementar. Un territorio muy tranquilo, un precio muy atractivo y como si fuera poco, le estiman un hermoso caballo para que no tenga que caminar por la compra de la pinca. Hermosa, ¿verdad? Escríbeme o llámame al número que le aparece en el video, o toca el link que está en la descripción del video que te llevará directo a mi whatsapp. Y suscríbete al canal y activa la campanita, para que cada que suba una pinca sea el primero en verla. Si te gustó la pinca, pero no cumple las características que está buscando, compártela, para que otras personas que andan buscando pinca puedan verla. Y escríbeme o llámame para ayudarlo en el proceso de la búsqueda de la pinca ideal. Espero tu mensaje o tu llamada.